hola perritos bienvenidos a un nuevo vídeo ya extrañaban que dijera eso verdad y bueno no había subido un vídeo para explicarles que había pasado con el canal porque algunos vídeos no aparecen de repente y bueno la razón es que me dieron 12 trades menos de un mes por vídeos que no tienen nada explícito como tal porque he visto que otros canales de resumen han hecho vídeos sobre eso y están ahí normal y tienen muchas más visitas que yo y he comprobado y si son empresas japonesas no son cualquier baboso por ahí intentando tumbarle a uno un vídeo entonces no puedo hacer nada al respecto si me puso bastante triste porque voy a tener que esperar como hasta el 30 de agosto para que me quiten uno entonces el canal va a estar abandonado en ese sentido y no sé si ya dije que puse en privado algunos últimos vídeos que hice para evitar que me dieran el tercer strike porque si no el canal se va a la chingadera entonces voy a estar resumiendo los últimos vídeos que hice en los últimos dos meses más o menos que me estuve matando haciendo vídeos para poder que el canal creciera y los estaré resumiendo a un canal que voy a dejarles abajo en la descripción o en el comentario fijado para que se suscriban por si no se han suscrito y apoyen no sean piro vayan pásense por el canal vean se lo pido nuevamente dejen su like un comentario compartan y vamos a crecer nuevamente en el otro canal siguen viendo gracias bueno nos vemos gracias por ver